En las salas de exposición del Palacio de Minería merodean criaturas extrañas que oscilan entre lo mecánico y lo orgánico. Una fauna postindustrial creada por la mano del escultor Pablo Castillo, artista mexicano creador de un mundo fantástico a partir de objetos y piezas cuyo origen escapa a la vista. Titulada Argento, la exposición se define por la fascinación entre lo abstracto y la incitación que tiene el artista por la estética de los objetos. El Palacio de Minería en el Centro Histórico de la Ciudad de México albergará hasta el 29 de enero a estos personajes que nos visitan desde otro universo. El universo de Pablo Castillo.